Pero bueno, vamos a continuar ahora revisando lo que pasa, pero específicamente en Cochabamba. Martín, en este lugar ayer hubo muchos problemas y para ser precisos, en las instalaciones de la Universidad Mayor de San Simón, esta casa de estudios superiores recibió a Marco Pumari. ¿Qué sucedió? Sí, correcto. Fue en la Facultad de Tecnología donde, en su auditorio, se desarrolló una charla en la que estaba presente Marco Pumari. Al salir del lugar, bastante resguardado por cierto, recibió pedradas y en medio de ello, quienes estaban a favor y en contra de la visita de Marco Pumari, pues comenzaron a lanzarse piedras y fue un caos absoluto durante algunos minutos. En medio de esta salida también se pudo divisar a un hombre con presuntamente un arma de fuego que estaría manipulando para amedrentar. También, aquello tendrá que ser ratificado y por supuesto tendrá que ser también analizado por las autoridades pertinentes para ver qué es lo que corresponde y poder verificar también este video y establecer en criterio si realmente se trataba de un arma de fuego. Ese es parte del trabajo que tendrá que hacer ya la policía conforme las imágenes que se han ido difundiendo durante las últimas horas. Claro, porque el problema es que en el caso de que sí sea realmente un arma de fuego habrá que identificar a qué grupo pertenecía, quién es esa persona, cuál era el propósito, porque ahí pone en juego la seguridad de quienes se encontraban alrededor. Muchísimas gracias Martín, cuando son las seis de la mañana con ocho minutos, enseguida estaremos de retorno contigo.